Hola mis niños, bienvenidos al canal del señor dinosaurio, aquí el señor dinosaurio, obviamente Y pues vamos a jugar un poco de Jurassic World Yo sé que si quieren verme a mi jugando Jurassic World, pero tengo algunas cosas que hacer Y por eso no he jugado Jurassic World, tengo que mejorar mi parque y todo eso Ah, por cierto, miren, tengo mi... Mi, este, como se llama, mi estatua del Alpha 06 Que genial, ¿no? Se ve mamalona, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los eventos de asalto de anfibios En las que solo podemos usar carnívoros Y bueno, ¿cuál sería bueno usar? Bueno, tiene mucha vida, pero... Yo creo que un Carnoraptor y un Trodon es también Ah, solo puedo usar uno Voy a intentar con el Trodon A ver, si el nivel 20 puede derrotarlo, yo creo que estaría bien, ¿no? A su mecha ¿Por qué le sale el aura así toda azul? Se ve medio endemoniado Eso es una prueba, vamos a ver qué pasa, ¿eh? No, no... No creo que con dos me mate Me sobraban dos Y tres en el siguiente turno son cinco Necesito Al menos dos de defensa Y los siguientes tres guardarlos Estoy esperando mucho Bueno, igual no me siguen matando con dos Pero pues yo ya tengo por un especial Y justo ahora se lo voy a echar No voy a esperar más Genial Adiós No tenía mucha vida, así que digamos ¡Hala! El señor dinosaurio se tiene que esforzar mucho para matarlos Pero pues siempre hay que tener cuidado Cuidadísimo Cuidadísimo Vamos a mover mi logo por acá, por arriba Porque aquí estorba Logo estorboso este, ¿no? No, no ¿Y cómo están, chicos? Por ahí creé un nuevo canal Con cosas que de verdad no puedo meter aquí Va a ser un canal de tops Muy chingón Espero que se suscriban Les voy a dejar por ahí el link en la descripción No se lo pierdan Bueno, creo que ahora puedo usar dos o uno Cualquier cosa usaré esos dos Sí, creo que podría usar tres Pero yo de imbéciles metidos Sí, ya vi que mi logo estorba ahí Así que lo pondré más abajo Vamos a ver Tienen como esa aura Saiyajin Esos cabrones Voy a seguir guardando Total y todo se lo dejo Al Carnoraptor ¿Ese no es el Carnoraptor, sí? No, no sé Bueno, no me acuerdo Ese es Spino Raptor Sí Tanto tiempo de no jugar Me hace mal al cerebro Dos lo matamos Y Sobramos dos Por si las moscas Sale, tiranosaurio Ese nunca me falla El que sigue está perro El Prinosuchus está perro Vamos a ver si no me mata ¿No me atacó? Pues vamos a aprovechar ¿No? ¿Qué más? ¿No va a poner más? T-Rex ¡Álzate con la victoria! Perfecto, ¿no chavos? Hombre, está tan chido Quería ver cómo poder grabar este Jurassic World de otra manera Pero pues creo que solo tengo mi celular Y es que luego llegan notificaciones Y qué molesto es cuando llegan notificaciones Aunque yo las tengo apagadas Todas nada más me salen por arriba Pero bueno Vamos al último Donde creo que sí va a estar perro Porque tenemos un Sarcosuchus Y Chigostega Y Y pues bueno Quería ponerles a los más chafitos Pero vamos a ver un Carnoraptor Indominus Y Carnoraptor Vamos a enviar a darle toda la pinche carne al asador Nada más de huevos Nada más de eggs Pues Bueno 365 El Carnoraptor me va a servir para cargar nada más Porque no lo voy a usar para otra cosa Uy Uy Ese maldito me atacó Vamos a aprovechar que Que podemos deshacernos de un legendario Para quitarnos los de encima Y nos quedamos con el Limonocensis Que va a tener que gastar uno Y se va a quedar con uno de defensa Lo más probable Y Lo más probable que se quede con uno de defensa No Nada Bueno El Indominus Rex se encargó de matarlo Ese ya no es problema mío Oh yeah El Sarcosuchus Por más que intente No creo que vaya a derrotar al Indominus Así que Vamos con toda la carne al asador Pégale sus cachetadas Ahí se me era el ataque de cachetadas No, el ataque de cachetadas Creo que es el Ahí no me acuerdo Pero bueno Indominus Rex nos ha salvado otra vez Un versus y mucho esfuerzo Y ahorita vámonos con el paquete del Asmoterium O no sé cómo era Sí Creo que sí era el Asmoterium No sé si ya lo tengo Ay Dios Amfibio Perdedor Ah Bravo Oye 500 ADN No está tan mal Y Nundasuchus Si lo tengo Claro que sí 130 Más puntitos de fidelidad Quiero comprarme el VIP A ver Vamos a ver El Eremoterium A ver Creo que sí lo tenemos Vamos a nuestro parque de glacia Donde nada más tenemos dos monos Sí, sí lo tenemos No, pues ya ni para qué jugarlo Pero soy el dinosaurio Ahora le vamos a jugarlo Si, oye su madre Ay, tortuga Ay, es acuático su nombre No, 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 no Acuático sí De cueva para regarla De los que no tengo Bueno, a ver Vamos a Echarle el paro, ¿no? Ahorita vamos a subir más A nuestros acuáticos Para que no haya problema Estoy poniendo acuáticos muy fuertes Cuando ni siquiera los necesito Vamos a darle, vamos a darle Yo sé que sí se puede Vamos a guardar Hay rato que no jugamos En el parque acuático Será porque requiere mucho Ahora cabrón, ¿qué pedo? Me pegas mis cachetadas Me sigue guardando Tres Sigue sin matarme Y atacó con dos Le sobra uno Me voy a estar pendiente Porque luego Luego se me pasan las cosas Uno, dos Tres Cuatro Uno que le faltaba Y dejamos uno Bueno No es que Hubiera mucho problema ¿Verdad? Algo que estoy notando ¿Por qué dice 77 al lado? ¿Hay nivel 77 En acuáticos? Ya no me fijé 187 Pero tenía como 700 Entonces haber usado Como 3 Quise que tenía guardado Uno Entonces Uno, dos Tres, uno Y guardamos uno Bueno, pues estoy equivocado Era porque no me fijé Pero pues en realidad No quería arriesgar Ni con esos 5 Me voy a matar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo diablos? Y me podrían explicar En los comentarios ¿Cómo diablos? Hay Monos De nivel 78 Que alguien Me explique Bueno, ya Tortuga X ¿Por qué para ganar Los Los monos De 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 la era glacial Hay que jugar En el parque acuático? ¿Qué cosa tan rara? Bueno Otra vez Cuevita Pero pues ahora Tenemos estos dos Papus Y tenemos otro Don Clostius Que pues nos podrá ayudar Y pues lo último Yo creo que viene lo feo Porque no voy a tener Dinosaurios Bueno, muchos marinos Para estos tipos Sigo guardando No me mata con esos dos Pero seguro me los va a echar Sí En el día de presentimiento Que le iba a sacar A ver 760 Y 760 1400 Yo creo que si rebasa la barrera Sí Entonces vamos a atacarlo Dale Megalodon Dale Megalodon El otro va a tener Creo que 3 No, 2 Aún así con Ah, no, sí 3 Sí 3 Con 3 sí me mata Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Dice el de ese Ya no quiero pelear Es como Sean El hermano Guy de Iki Necesitamos los 3 A fuerzas Pero pues el último Pues sí necesita Más de 4 Para ganarnos Porque con esos 3 No hace nada Ya ven que les digo De las notificaciones Bueno Nosotros no vamos a batallar Vamos a aventarle En seco La mordida Ay, me cansé Está bien, está bien Perfecto Y bueno Este va a ser otro video Fast De esos de que Grabo y subo No me importa Qué pasa Así como va A 720 Sin intro Sin ending Sin nada Más que sí Le voy a dejar Unos 20 segunditos A lo último Para que Tenga Tengan chance De ver Qué pasa A lo último No, sí Nuevos videos Y la mamada Bueno Va que va Necesito De cueva otra vez Y no puedo agarrar No puedo agarrar Voy a subir A mi amonite Vamos a ver Tengo más amonites Por ahí A ver Amonite Amonite Sí No, no tenía amonites Pero Pues mínimo Si lo subo a 30 ¿No? Dos de 20 Para hacer uno 30 Qué mamada A ver Oh Le vendían en corto Hipermax En chinga A la primera Puta Suerte A la primera Puta No puede ser posible Que A ver Eso ya tiene que ser El colmo Si no me da La de esa Qué cosa Vaya Era mucho Que se tardara Y luego Mis perros Que les gusta ladrar Ahora El gran dilema El gran dilema De todo De todo esto ¿Me conviene Tener El amonite De 30? Charros Charros De nuevo Demonios ¿En serio? Ya dame una oportunidad Ahora sí Espero que este amonite Sea un poco más fuerte 237 237 Sí Está bien Con eso me basta Vamos a ver Vamos a volver A entrar al evento Ya Ya se Ya se defiende Ya Ok El otro No No pelaba ¿Y a cuál Le estaba metiendo? Ah A la tortuga Maruca Qué pedo ¿Por qué dice 115 Su nivel? ¿A poco Si estarán Muy perros? No sé Alguien Explícame En los comentarios Yo no he jugado Yo no he jugado Desde hace tiempo ¿Por qué dicen 115? Me conste Me conste La 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 curiosidad Mi amonite Se ve amenazante Con ese color morado Abalón Con tres No me ganas Ni queriendo Papu Ahora sí Uno Y cinco No Ni con tres Y atacó con tres Le quedan dos Ok Bien pensado Uno Dos Tres Cuatro Le quedan dos Guardamos dos Oh Genial Faltó que guardara Esos turnos Nada más Ay La tortuga más lenta Hasta para morirse Bueno El leptocleidus No va a ser Un gran problema A lo mejor sí Me atacó Con los cinco Que tenía No a ver A ver En el otro turno Guardo dos Y en este Tuvo cuatro Entonces Le queda uno Ya ven No me voy a distraer Uno Dos Tres Y queda uno Y guardo dos Ya no usan Esa estrategia Que mal Ahora voy a tener Que implementar Otras cosas Pero bueno Lo último No va a ser El problema Esa la tortuga Porque Sinceramente Me mata Y yo la mato Sí Oh Mi gran debilidad Es tortuga Apúrate Ahí te va Toda la leche Para que sientas Lo que es Ser becerro Oh Me ha matado Y me muero Lento Al cielo Y bueno Creo que ha terminado Por fin esto El rugido De la tortuga Bajo el agua ¿No? Ja ja Carga Carga Oh yeah 500 500 Orale Los 100 No recuperé Nada Pero ya tengo otro El Amoterium Gratis Oh 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 Y bueno chicos Espero que se hayan divertido En este su canal Del señor dinosaurio Recuerden que estaremos pendientes Por ahí En más eventos De Jurassic World En estos videos rápidos Que se hacen sin edición Y se suben nada más así A lo wey Pero de verdad Que sirven Espero que se hayan divertido Nos vemos en la próxima Chicos Bye Un saludo a todos mis suscriptores Y a los que no están suscritos Por favor suscríbanse Nos vemos Chao